Te voy a enseñar un truquito que aprendí trabajando en restaurantes. Sorpresa, yo trabajaba de otras cosas. Cuestión de que en ese restaurante hacíamos salteados que le llamábamos walks y ya teníamos muchas cosas adelantadas como para poder servir rápido. Le dedicamos un momento del día a cortar cebolla, zanahoria, locote, tener ya todo cortadito, listo y en crudo. Porque al tener ya todo cortado y listo así como para utilizar... No, vos estás llorando. Ahorrábamos muchísimo tiempo a la hora del servicio. En ese restaurante también servíamos unas papas al horno que cuando vos las servías parecían recién hechas, pero en realidad las hacíamos el día antes. El único secreto es que no las cocinábamos hasta dorar, entonces cuando las íbamos a servir se iban al horno de vuelta con un poquitito de aceite y quedaban súper crocantes. Para la proteína de mi salteado voy a estar usando esta pechuga de pollo, que aparte la papa va a ser lo único que vamos a cocinar ya antes. Así siempre la pechuga la voy a cortar en tiritas. No. Vamos a condimentar el pollito y ya lo vamos a cocinar adentro. El pollo ya cocido va a un tupper. Esto así en heladera te puede durar de 3 a 4 días, pero ¿qué es lo que podés hacer con estas cosas? Como yo ya les conozco y sé que no les gusta la comida recalentada, con esto puedes hacerte un salteado en el momento y ya no tenés que estar cortando las cosas en ese instante. Un poco de cebolla, tulocote. De condimento, vino blanco y un poco de salsa de soja. Haceme caso. A esto le vas a agregar el pollo. Último tu toque de salsa de soja. Servís, semillitas y listo. Si sos de esa gente que no le gusta la comida recalentada, esta es una opción para que comas en el momento, pero ya adelantado.